Gracias a mi canal, en esta ocasión les traigo un pequeño tip que espero que les guste y que les funcione para controlar la grasita que tenemos en nuestro rostro, sobre todo las personas que somos de cutis graso o mixto graso, que la verdad a mi se me hace muy difícil controlar este brillo, sobre todo ahorita que empieza la época de calor, esta es la forma en que yo lo hago, a mi me lo comentó una chica y la verdad es que si me ha funcionado, me controla un poquito más ese brillito que nos sale, que la verdad cuando se los digan ni me lo van a creer porque yo no lo podía creer, incluso si tienen barritos o granitos en el rostro o en la espalda o en los brazos también se lo pueden aplicar y les sirve porque también ayuda a que estos se sequen más rápido. Estoy hablando en base a mi experiencia en que pues a mi me ha funcionado y pues es este jaboncito maravilloso que se llama, de este lado tiene tepeyac y por el otro lado tiene la corona que supongo que es la fábrica que lo hace y la verdad es que este creo que me costó 8 pesos y yo lo que hago es que le quito un pedacito, este es el que ya le corto un pedazo así con un cuchillo de cierrita y es el que yo pongo en mi baño en la mañana, me lavo la cara como de costumbre, en la noche para desmaquillarme igual y cuando me baño también, o sea dos o tres veces al día yo lo aplico como si usara cualquier otro jabón para el rostro y me ayuda muchísimo, estoy muy contenta con los resultados y como les comentaba es económico y pues nos viene, bueno al menos a mi bolsillo, excelente. Simplemente lo quise compartir por si alguien tiene pues este problema como yo que tenga el putis así muy grasoso, pues ojalá que lo puedan aplicar y me dejen sus comentarios a ver que les pareció, si les funcionó o no les funcionó, como les comento a mi si me funciona, me controla un poquito más la grasa, tampoco voy a decir que es uy que no me sale, no, si me sale pero me controla un poquito más este el brillito de la cara y pues simplemente ese es mi tip, espero que lo apliquen y me dejen sus comentarios para ver que les pareció, gracias.